Eres tú Eres tú Cristina Vamos, está de fiesta señores Oye Muchísimas gracias por todo su apoyo Gracias Texas, Dallas Todo Texas, Nueva York Y esta canción Yo sé que la semana pasada fue para mi gente mexicana Pero esta canción muy en especial Y con mucho respeto Quiero dedicarle a la mujer Y en especial a la mujer boricua Este Oye, con mucho respeto Voy a tratar Mi querida Cristina, ese nuevo look me gustó Aunque yo sé que a lo mejor a ti No, ya tuvo la costumbre del pelo largo, ¿verdad? Pues me quitaron las trenzas, pero bueno No te preocupes, manita Mira, yo aquí traje por si querías otro corte Yo te puedo ayudar Yo te voy a hacer a lo mejor para la próxima Sí, señora, sí, señor Más cortito, así como tipo onda punk Vamos a ver cómo fue este proceso, querido público Córrela ¿Qué estamos haciendo? Cierra Nunca lo voy a tener así de corto Pues sí Soy Cristina La de Radio Ranchito Su comadre Me cortaron las trenzas Y me pusieron pelo Soy güera Pero tengo la sangre tarahumara todavía bien adentro ¿Cómo la ven? Dallas en ruta a la final Con Cristina Que hoy nos canta Por ti Ándale Apuesto a que brindaste siempre Que me moría sin tu amor Apuesto a que creíste que mi corazón No aguantaría todo este dolor Si yo te amaba Si yo te amaba Si me entregabas A todo lo que tú me hacías creer Si yo llenaba Mi vida comprasiéndote Mi vida comprasiéndote Te doy gracias por dejarme caer Si por ti yo me encontré Por ti puedo vivir Por ti puedo vivir Naciendo lo que soy Por ti yo me encontré Mi vida comprasiéndote La vida comprasiéndote Fue el aplauso para Dallas y Cristina Vete, Cristi Comenzamos esta ronda de evaluaciones contigo, Romana Roberto, por favor. Cristina, esto para ti fue un reto porque te sacó de la zona de seguridad o de confort y has pasado el mismo extraordinariamente. Muchas gracias. Te voy a decir porque la media voz estuvo excelente, aterciopelada. Parecías en las partes más fuertes que requerían los agudos un torbellino sobre el escenario. Exuberabas pasión, sentimiento, expresividad. Extraordinario nuevamente. Así es la mujer boricua, así es la mujer boricua. ¡Fibela! A mí me encantó en completo tu performance, cómo te creíste cara de palabra y cómo estabas actuando cada cosa y me gustó ver esta faceta en ti de sensualidad, que no habías podido sacar suficientemente. Vemos que eres una mujer muy sensual y lo transmites. Además de ser una excelente cantante, esta canción requiere de poder controlar muy bien tus graves y se puede tener problemas de adicción que en tu caso no lo tuviste, así es que felicidades. Otra más, Cristina. ¡Fibela! Cristina, tú siempre habías demostrado que tenías un gran talento y una gran voz, pero yo creo que esta noche tú demostraste que estás lista para hacer una carrera. Añadiste agudos a la canción. Si tú te diste cuenta, la cantante original, aunque no me gusta mencionar los cantantes originales, no tenían estos agudos que añadiste tú esta noche, añadiste fuerza, dinamismo y añadiste más expansión a lo que puede hacer una voz con una canción. ¡Bravo! ¡Muy bien, Cristina! ¡Muy bien, Cristina!